Cosas que nos puede pasar en ruta, que cruzando un río o nos pillan la tormenta o un charco, etc., empapemos las botas. Uno de los consejos que siempre se dan es, haces un fuego, calientas piedras y las metes dentro de la bota. ¿Cuál es el problema? Que para hacer eso no sabes a qué temperatura está la piedra. Y eso que puede ocasionar, pues que dicen que te pongas el carpetín para coger la piedra y meterla dentro de la bota. Si la piedra está muy caliente, va a derretir el carpetín, te va a quemar la mano, el carpetín que es tela se va a pegar a la mano y vamos a tener un desastre descomunal en forma de quemadura en la mano, la bota seguirá mojada y es un desastre. Hoy os voy a explicar una fórmula para hacerlo, parecida, pero con una seguridad bastante alta de que no nos vamos a hacer daño. Para hacer esta técnica necesitamos un recipiente, sea una lata, una bolsa, para poder hervir agua y dos piedras. Ahora tenemos nuestra lata llena de agua. Lo que vamos a hacer es introducir las piedras, vale, ahora saldrá el agua, bien, bien, dentro de la lata. De esta forma, ¿qué es lo que te aseguras? Que las piedras no estén a más de 100 grados. Es así de sencillo, el agua va a hervir y el agua se pondrá a 100 grados y el agua es lo que va a calentar la piedra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me aseguro yo? Que esta piedra no está a una temperatura tan alta como para fundir o quemarme la mano o incluso quemarme la bota. ¿Sí? Porque la bota, tanto la plantilla como varios de los materiales son sintéticos. Entonces, con esto me garantizo que esa piedra no suba de esos 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que haremos será encender nuestro fuego, pondremos nuestro recipiente a calentar y cuando lleve 3-4 minutos hirviendo, entonces ya es momento para, con los alicates, vaciar la lata y volcar las piedras calientes en nuestra bota. Lo que haremos también, que funciona muy bien, es con el calcetín ponerlo encima de la bota para que con ese calor, esos 100 grados, también se seque.